Hola mima gente de YouTube, aquí está su Nicole FRG, ahorita muy cansada porque me tocó editar todo el cómic hoy, porque el cómic se borró, y aquí está mi hermana Kara Hola soy Kara y a la gente no le importa lo que tuviste que hacer El día de hoy, en el vídeo de hoy, la señorita Azul nos ha ayudado con la voz de Eda, ¿qué opinas de eso? No lo sé Amo tus opiniones, siempre es bueno pedir tu opinión para estas cosas, o sea, siempre amo tu opinión Y bueno, ya estoy agotada, así que ¿Qué quieres que dijera? Ay no sé, ya estoy agotada, así que chao, me dolen las piernas, y que disfruten el vídeo Estuve sentada hecha bola, tengo las patas dormidas Así que chao, disfruten el vídeo Chao, disfruten el vídeo Adiós Adiós Hola chicos, cuando grabé el audio de este vídeo no estaba todavía cerca de los 300 subs, y pues ya somos 300 Y quería saber si ustedes querían algo así como un especial Porque cuando inició este canal mi meta era los 300, ya somos los 300, se cumplió mi meta Tal vez me pongan una nueva meta, pero por el momento somos los 300 ¿Quieren un especial? No sé Un preguntas y respuestas, un speedpaint, algún fandom cómic de alguna pareja que os guste Y que queráis que haga, este no sé, ustedes decidme, y bueno eso es todo Y aquí los dejo con el cómic Y por cierto, tengo Instagram por si quieren seguirme, y si no quieren seguirme, pues que triste Por cierto, ninguno de estos cómics nos pertenece, los links de los creadores estarán en la descripción Nosotros solo hicimos las voces Siempre hay que decir eso, por si acaso ¿Por qué? Por si acaso ¿Por qué? Para no morir funadas No, no, para no morir funadas Y ya todos saben que nosotros no creamos cómics, solo hacemos sus voces ¿Y si hago un cómic? Pues ahí sí dices ¿Quieren un cómic? Rayos, otra vez siento esa sensación extraña en el estómago Hey Luz, hola Espera, ¿desde cuándo Amity es tan linda? Ah, la sensación se hizo más intensa Oh Dios, eso quiere decir que... ¿Acaso Luz está sonrojada por mí? Amity, tengo hambre ¿Me compras unos tentáculos, por favor? ¿Por qué demonios le pedía a Amity este asqueroso plato? Tan hermosa, incluso cuando come Ah, está mirándome ¡Esto no es hambre! Lo siento Amity, tengo que irme Olvidé que dejé un búho friéndose Y gracias por la comida Ah, como siempre tan impredecible Adiós Luz Así que esa sensación empeoró cuando vistes a la chica con intento de cabello verde Así es, me voy a morir Y su nombre es Amity Como sea, como veo que no tienes idea de lo que sucede, seré directa contigo La razón por la que te sientes así es porque estás bien enamorada de esa niña Pero, eso no tiene sentido Amity es mi... Maldición, solo aceptalo Luz Ahora que lo pienso detenidamente Amity es hermosa Soy Plitzakzal Y yo Luz Diana Yo solo les pregúntela ahora Hey niña, ¿eso es un chupetón en tu cuello? Luz de 17 años Es... una picadura de mosquito ¿Una picadura de mosquito? ¿Realmente piensas que soy estúpida? ¿Qué? No, Eda Eres... la más inteligente, la más divertida, asombrosa y poderosa bruja de las Islas Sirvientes Vamos a hablar sobre el chupetón y los arañazos, señorita Ella está aquí por Luz Espera, ¿rasguños? ¿Dónde tengo rasguños? A mi tía de 17 años Oh, oh, buenos días, señora búho Eh... estoy aquí para ver a Luz Sí... solo dame un segundo Hey niña, el mosquito está aquí ¿Por qué hiciste eso por mí? Puedes abrazarme Por 4 a 5 segundos ¿45 segundos? No, eso no fue lo que dije Demasiado tarde Al fin, ya se acerca el beso ¿Qué fue lo que dijiste? Eh... que has subido de peso Espera, Amity No era eso lo que quería decir Amity, ¿estás bien? Amity, me lastimé el dedo Necesito un besito para jurarlo Ten ¿Y los cariñitos? Ya no tienes 3 años, Luz Pero ayer dijiste que era tu bebé Te amo De odio Amity, quería decirte que te amo Yo también te amo, Luz Luz, te juro que no vi nada Amity, puedo explicarlo Amity, por décima vez Es solo una compañera No me mientas Y dime quién es esa tal Vaine ¿Y por qué tiene su brazo sobre tu hombro? Sabes Usualmente la noche del Grom Se termina con un beso Oh, sí Podemos hacerlo Como amigas, ¿verdad? Bueno, lo intenté Bye Eh, espera Tocando a la pequeña bebé Cute, 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 cute Yo solo quería sentirme especial Ey Siempre serás especial para mí Amity 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 Mi cabello estaba muy largo Y Ida incisió en cortarlo No lo sé ¿Cómo me veo? Eh, eh Debes Genial Quede Quede ¿Qué significa eso? Significa que eres gay Ah Entonces Yo soy Quede por ti Hey, Amity ¿Cómo va todo? No ha pasado nada interesante desde que te fuiste Te extraño También te extraño Aquí tampoco ha pasado nada emocionante Estoy esperando a que mamá vuelva Eh, descongelaste el pollo cuando te lo pidió Luz de la Trinidad No se va Te llamaré después Luz